Muy buenas a todos y todas, seguimos aquí con este gran especial que estamos haciendo de Movies.es hablando con este gran equipazo de la Sociedad de la Nieve y en esta oportunidad tengo a Lucas Mascareña conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lucas? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? No, por favor, gracias a vos por la invitación. Gracias a ti, de verdad, es todo tan especial, todo lo que está pasando con la Sociedad de la Nieve es una locura, pero me encanta. Tal cual, la verdad que lo que se está viviendo en cada uno de los chicos, la verdad que es algo increíble, que creo que ninguno pensó que iba a llegar a tanto. Es increíble, y bueno, para un poquito presentaros a todas y todas que nos estáis viendo, ¿a quién interpreta Lucas? A Fernando Vázquez, ¿no, Lucas? Correcto, así es. Muy bien, porque ya sabéis que un poco la moda, el look, todo es muy diferente, a muchos nos ha costado reconocer después de la película, pero no es el primer trabajo de Lucas como actor. Lucas ya había hecho una miniserie que se llama Lo que el tiempo nos dejó, así que quiero empezar por ahí, Lucas, por el principio. Primero, ¿cómo así te decidiste a ser actor? Y ahora, pues, obviamente hacer una profesión grande de esto, ¿no? Por todo lo que te ha dado y por todo lo que has trabajado tanto en la miniserie como ahora en la película. Ok, sí, arranqué desde muy chico, la verdad, arranqué desde los cinco años. Siempre me gustó lo que es la actuación, lo veía en la televisión, quería estar en la televisión, me gustaba, quería poder estar en ese mundo y la verdad que desde chico no tenía vergüenza a las cámaras, no tenía problemas, me ponía enfrente a una cámara y hacía lo que me pedían, no tenía ningún problema y en un momento hay una compañera de mi mamá, le dijo por qué no me anotaba en los castings, le contó cómo era ese mundo y mi hermana, sin decírselo, me anotó. Luego me llamaron para la primer publicidad y mi hermana le tuvo que comentar a mi mamá que me había anotado, que no le había dicho nada y que me habían llamado para que yo vaya a hacer el primer casting. Y bueno, las dos me preguntaron si quería, obviamente yo estaba muy entusiasmado, me acuerdo que en ese momento obviamente muy chico no sabía cómo era, pero fui, me encantó y tuve la suerte de que fue el primer casting y quedé. Es que tu hermana como tu manager, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, junto a mi mamá, bueno, ellas están siempre pendientes, les gusta también este mundo, entonces bueno, ellas me acompañan siempre. Así que primero empezaste con publicidad y después ya diste el salto pues a esta miniserie, ¿no? De televisión. Exacto, siempre hice publicidades, bueno, hice de varias marcas y luego en 2010, si no recuerdo mal, fue cuando me llamaron para hacer este cortometraje que es lo que el tiempo nos dejó, que se trataba básicamente de que yo era un chico que le mandaba un chocolate a un soldado de Malvinas y obviamente ese soldado de Malvinas ya había fallecido en guerra, pero en ese momento el gobierno había hecho como que tomaban de ese soldado y hacían como una publicidad junto conmigo, si yo darme cuenta, obviamente un poco para sumar todo esto lo que es para que el gobierno, para que dar a la gente una buena impresión del gobierno, pero estaban haciendo como que me hablaba el soldado, entonces me hacían ir a televisión a muchos lados y luego yo descubro que ese soldado había fallecido y lo digo en un acto escolar y eso fue como el impacto ahí. Oye, qué guay, pero claro, es como que tiene muchas cosas que cuenta, claro, porque la limpieza de cara, por decirle así, ¿no? Que quiere hacer el gobierno, la aventura de un niño ilusionado, después, claro, cuando se entera de la verdad, como muy trágico todo también al mismo tiempo, tienes muchas facetas ahí esa miniserie. No, 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 la verdad que fue un reto, encima tenían muy buenos actores, Carlos Belloso, Fabián Benas, Julieta Ortega, actorazos que, bueno, hoy en día también siguen trabajando, así que nada, la verdad que eso fue para mí algo exitoso que hice, que pude hacer, también me acuerdo que estaba Maite Lanata, que ella hacía como la chica de que me gustaba a mí, me acuerdo que, entonces, bueno, nada, y luego de ahí seguí haciendo publicidades también un poco, me metí también en el mundo ahora de las fotos, del modelaje, es un mundo en el que, bueno, ahora estoy tratando de adentrar, todavía no, pero bueno, estoy empezando a conocer cómo es, cómo funciona. Oye, qué guay, porque tú exactamente dónde vives, ¿ya vives en la capital o vives un poco más fuera de, cuéntame? No, yo soy de zona oeste y tú sé en Go, vivo un poco más lejos de los chicos, pero bueno, siempre trato de ir, obviamente. Oye, claro, no, pero todos, varios me han dicho que vivían aparte de cerca del mar, otros en un pueblo alejado, es decir, hay de todo, me encanta, porque Rocco me encantaba, Rocco que se daba sus paseos con los perros, Simón que me decía que estaba por ahí en la playa de vacaciones, es decir, soy muy de naturaleza, ¿no? Todos. Bueno, sí, esto no es mucha ciudad donde vivo yo, no es el centro de capital, tal vez el caos, el tránsito, entonces a mí me gusta un poco más porque es mucho más tranquilo en ese caso, pero bueno, tiene sus cosas lindas también y capital, obviamente. Claro, claro, y aparte siempre te queda mover, te puedes mover rápido, es decir, no es que te quede a horas, luz, ¿sabes? No, no, estoy a 40 minutos, así que siempre cuando nos juntamos voy, no tengo ningún problema. Oye, qué guay, me gusta, me gusta, yo también soy naturaleza, vivo también igual a una hora de Madrid de lo que es la capital de Madrid y también me gusta, por aquí es muy tranquilo, hay caminos para pasear con los perros igual, oye, me gusta, me gusta conseguir con vosotros. Bueno, me gusta, me gusta España, tuve la suerte de, bueno, de ir obviamente para allá y conocer un poco de su cultura, de todo, pero bueno, siento que me faltó un poquito más conocer y tengo muchas ganas de volver a ir, obviamente. Oye, sí, por favor, aquí tienes que venir a modelar, ya ha sido el mes o la semana, no sé cuánto dura, sinceramente, porque estoy un poco out de los desfiles de moda, pero aquí siempre hacen en febrero, suelen ser las dos primeras semanas de febrero, a ver si te vemos, si no, el año que viene desfilando por las pasarelas de la Fashion Week. Ojalá, 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 sé que, bueno, Blas, que es uno de los chicos que también participó, bueno, él lo hizo y participó, todavía no le pregunté cómo fue o cómo lo habrá ido, pero bueno, sé que a él le fue muy bien y que le gusta y que, la verdad que las fotos que vi le quedaban muy bien. Sí, le vi en París, fue en París, bueno, al menos yo le vi en las fotos en París, porque es súper alto, cuando le conocí en unos premios. ¡Oh, es altísimo! ¡Madre mía! Es más alto que tú, Blas. Sí, 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 yo soy, yo mido 1,77 y él debe estar en 1,80 y algo, creo. ¡Madre mía! Es súper alto y como, claro, es súper pescadito, parece también más alto. Estábamos Santi, estábamos Santi Vaca y yo. ¡Ah, Santi también! Sí, en los premios estábamos los dos al lado de Blas y nos sentíamos unos canijos, ¿sabes? Unos pequeñados al lado de Blas. Muy divertido. No, no, es terrible, es terrible, pero bueno. No, muy buenos chicos todos, la verdad que estoy muy feliz del grupo que se armó. Como yo siempre lo dije, yo justo me tocó ir en la etapa a Granada directamente. Entonces, nada, me encontré con un grupo de chicos que ya se llevaban muy bien. Bueno, una pandemia que pasamos con COVID, que no pude llegar a conocerlos bien. Luego salí del COVID y ahí sí pude charlar con ellos, la mayoría, conocerlos. Y nada, la verdad que estoy súper feliz. Todos me tratan súper bien y todos muy buenas personas y muy buenos actores. Por lo que yo pude apreciarlos en el set. Se nota muchísimo todo ese gran, de verdad, esa gran unión que tenéis todos vosotros. Porque claro, hay gente que ya estaba desde el principio, otros actores, actrices que se juntaron más adelante. Normal, también por el personaje, obviamente. Y aquí te quería preguntar, ¿cómo tú asimilaste un poco estar dentro de un proyecto tan grande como este? Creo que el secretismo era obvio al principio. Pero cuando te dijeron, ¿vas a ser Fernando Vázquez en una película, pues, en una historia tan conocida en Sudamérica? Bueno, como la mayoría, obviamente, ya habíamos visto la película Viven. No conocía mucho la historia de Fernando Vázquez. Cuando me cuentan más o menos cómo fue su vida y cómo fue en la parte del accidente, qué es lo que sufrió él. Más o menos me acuerdo de partes que había visto de Viven y dije, uy, podrá ser él, como no tenía su nombre, no me acuerdo cuál era, cuál lo había representado bien. Pero bueno, nada, investigué, obviamente, me fijé la vida, su familia. Y bueno, luego tuve también la suerte de en Montevideo poder conocer a su familia. Qué bien, porque así te contaban un poquito más, podías estar más cerca de su historia. Obvio, claro. Me vinieron a ver al set, la hermana de él, Teresa Vázquez, junto con su hija, Vero. Y bueno, nada, fue muy emocionante porque yo estaba completamente vestido como él, como había ido en su vuelo, maquillado. Entonces, cuando me vio como que, sí, sí, me vio y abrió los ojos, me acuerdo, y se le pusieron vidriosos y me acuerdo que nos abrazamos. Y nada, le dije gracias, bueno, que iba a ser lo mejor posible para poder representarlo en esta película. Madre mía. Pero creo que todos sienten eso, sienten mucho honor poder representar a estos chicos que eran jóvenes, que tuvieron este trágico accidente. Yo creo que para mí es un honor. Estoy muy feliz y muy agradecido, la verdad. Es que todos lo habéis hecho bien. Yo sé que hay, obviamente, cada uno tiene un tiempo definido. Pero cada vez que la gente, y eso me lo cuentan también muchas personas, a veces nos mandan mensajes o escriben en los comentarios, en los videos de YouTube, que digan palabras como, he visto la película cuatro veces y con todas lloro. He visto muchas cosas que no veo la primera vez y encuentro la segunda. Y así, continuamente, alabando vuestro trabajo, alabando la historia como la han contado, cómo les llega al corazón. Es decir, cómo te sientes tú al sentir todos estos comentarios de un proyecto del que has formado parte, de un proyecto que está arrasando en los premios. Bueno, me pasa mucho también ahora con las redes sociales, en Instagram más que nada, los comentarios que llegan, personas que te dicen, me sentí un poco triste pero vi la película y la verdad que me cambiaron el día, me alegraron el día, me sacaron una sonrisa y me parece como que con un poco de detalles poder hacerle eso, impactarle eso en las personas, muy lindo. La verdad que eso es lo que a mí me genera el hacer estas cosas. El actuar es cómo generan a la otra persona lo que vos estás haciendo cuando te están viendo en la pantalla. Me pasó algo muy loco, que fue cuando yo fui con mi familia a ver nuevamente la película al cine, pero con ellos, ellos no la habían visto. Fuimos al cine y yo estaba esperando el final. Y una vez que terminó, yo pensé como que iban todos a aplaudir. Y pasaron como tres minutos, cuatro minutos que había terminado en silencio y la gente como seguía mirando la pantalla, como pensando, reflexionando de lo que fue la película y se levantaron y se fueron. Y dije, wow, ahí asimilé como lo que impacta esta película y cómo la gente lo siente. ¿Cuántas veces la has visto hasta ahora? Oh, ¿hasta ahora? Y debo estar por las siete, ocho veces ya. Qué guay, me alegro mucho. Sí, bueno, tengo por suerte grupos de amigos distintos que todos me dicen, vamos a juntar a Berna, nos juntamos. Y bueno, obviamente yo cada vez que la veo, la siento como la primera vez, la verdad. Es emocionante y yo tuve la suerte de verla en el Festival de Mar del Plata. Ahí cuando nos llevaron a todos, ahí fue la primera vez que yo pude verla, porque anterior yo estaba de viaje cuando se juntaron con todos los chicos para verla. ¿Y cómo fue ese festival? ¿Y cómo fue, perdóname que te interrumpa, ese primer festival, como bien dices tú, porque la mayoría lo vistes también, muchos lo vistes en Mar del Plata, en ese festival tan importante. ¿Cómo fue también un poco el fotocall o cómo pasaste? ¿Cómo vistes, cómo era por dentro un festival de cinta? Bueno, también algo nuevo completamente, ser parte del festival y poder ingresar y estar con el público y conocer ahí, es una experiencia inolvidable junto a todos los chicos. Fue un viaje hermoso porque también con los chicos salíamos y salíamos, íbamos caminando por la costa de Mar del Plata y íbamos a comer y nos reíamos y compartíamos un buen rato. La verdad que fue un fin de semana hermoso. Pero nada, también el lookearse para el festival y para poder ir, la verdad que fue un sueño. Estábamos caminando, dejamos el auto, nos tomamos un remis de donde estábamos y nos dejó a una cuadra antes del festival y estábamos caminando todos lookeados, todos muy facheros, estaban los chicos muy facheros y la gente nos miraba y decían quiénes serían estos logos, viste. Un grupo, un grupo de música. Claro, para que decíamos One Direction, viste. Ya, qué guay. Me encanta. Me encanta porque esos recuerdos que en la vida vas a olvidar, ¿a que sí? Es todo una experiencia alucinante. No, no, es como que hay veces que me preguntan y no puedo como creer lo que pude vivir, la experiencia y poder participar en esta gran película. Y también quiero preguntarte, obviamente por esto que dices, ¿no? Que te ha sido con tus diferentes grupos de amigos, ellos cómo te toman también un poco, te dicen, oh, qué guay que estás en el cine, oye, lo que está triunfando, oye, los premios. Bueno, muchos, sí, muchos me cuentan, me cuentan que han escuchado por la radio, bueno, las nominaciones. Hoy mismo estaba trabajando y me decían que había un compañero mío que había ganado los premios Goya y el director y, bueno, les comentaba también un poco de cómo lo viví yo. Pero nada, por suerte tengo un grupo muy lindo de gente que me rodea, que me apoyan y la verdad que todos me felicitaban. Bueno, me van contando cosas de la película, que van leyendo ellos propios, que hay cosas que tal vez se me pasan de leer o de que alguno lo dijo. Y, bueno, todo lo escucho. Oh, qué bien, porque es que arrasó, claro, en los premios Goya recordamos a todos y todas que tenía octava la Sociedad de la Nieve a 13 categorías, pero ganó solamente en 12, solamente. Solamente, como si fuera mucho. Poquitas. A que sí, muy poquitas se fue ahí, todo el equipo, con todos los Goyas por todos lados cargando. Fue una pasada, la verdad. Fue alucinante. Pero se lo merecen porque uno que tal vez lo vivió un poco de adentro, tal vez no mucho tiempo, pero yo creo que ese poco tiempo me alcanzó para ver el esfuerzo que hacen todo el grupo en general. Nada, es increíble. Y yo creo que se merecen todos los premios que puedan ganar, la verdad. Y un poco para ir terminando, Lucas, no te quiero quitar mucho tiempo, preguntarte también si pudieses, yo sé que quizás es un poco difícil esta pregunta, pero si pudieses definir con un sentimiento, una palabra, tu paso por la Sociedad de la Nieve, ¿cuál elegirías? Uf, qué difícil. Yo creo que sería inolvidable la palabra. Algo que creo que en mi vida se me va a borrar y es algo que creo que toda mi vida me voy a acordar y se me van a acompañar los recuerdos, las fotos, el cariño. Yo creo que me cambió la vida esta película. También la forma de pensar de uno mismo, ¿no? Qué bonito, de verdad. Yo quiero, espero, y te lo digo en serio, Lucas, espero verte en más proyectos. Supongo que ahí también el tema de CAS es difícil, ¿no? ¿Cómo está un poco ahora la situación con respecto al cine, al audiovisual? Bueno, acá en Argentina, bueno, un poco los chicos siempre, cuando pueden y tienen un momento público, lo cuentan, que, bueno, es un momento muy crítico por el tema de la cultura en Argentina. Se la pone en duda. Entonces, bueno, ahora, con todas estas nuevas cosas que hay ahora, hay muy poco laburo. Hay gente que, hay mucha gente que vive del cine. Entonces, bueno, es medio, es triste ver que el país que vos amás, donde naciste y donde vivís, esté pasando por esta situación. La verdad que es muy triste. Pero, bueno, tengo mucha fe de que se puede salir adelante y de que van a aparecer un montón de proyectos para todos. No propios, sino para todo el mundo, la verdad. Eso, la verdad, es lo que quiero. Claro, eso también lo recalcó Matías Recal. Recordamos al actor que interpreta a Roberto Canessa en la Sociedad de la Nieve, en su discurso en Los Goya, que hay que tener en cuenta y siempre alzar la voz, siempre hablar y siempre, sobre todo, difundir el mensaje para que vean que en Argentina no están solos y que todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Porque mientras más lo digamos en redes sociales, más visibilidad le damos a un problema que nos da que pasar por harto. De verdad. Así que espero... Exacto, exacto. Dime, Lucas, perdón. No, no, exacto. Sí, más o menos eso es lo que decís. Que la verdad que se ve el apoyo también de otros países. La verdad que la gente que apoya y que nos manda éxitos y que ojalá que salgan muchos más proyectos en los que podamos aparecer todos. El Cariño, la verdad que es una de las cosas más lindas que te deja después de esta película. Y con tan buen cine que hay en Argentina. Madre mía, que ha llegado a los Oscars, 1985, sin ir más lejos, hace nada. Peliculón. Hay actores muy buenos, actrices muy buenas, directores muy buenos. Hay mucho talento. Sí, hombre, ya lo ha mostrado Bayona. Lo ha mostrado Bayona con esta perrita que nos ha dejado a todos, perdón. Cada vez que es que llevo, y no te miento, creo que llevo como 28 entrevistas con la sociedad, actores y actrices, 28. Sí. Y todos sois un amor. Todos sois súper divertidos, súper sencillos. De verdad, es que no tengo palabras. A ver si me quedo, ¿sabes? Porque de verdad, ha sido una maravilla conoceros a todos y a todas. Y creo que cada uno aporta siempre ideas diferentes de su paso por la película. Entonces, para mí, está siendo un placer hablar con la gran mayoría de todos vosotros, es verdad. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, de mi parte veo también. Y, bueno, también los chicos, nada, como te dije, desde el primer momento han venido algunos y me han abrazado sin conocerme y sin saber tal vez mi nombre. Y preguntarme cómo estoy, cómo fue el viaje. Y después, bueno, poder conocerlos y el día de hoy poder seguir compartiendo cosas con ellos, a mí me pone muy feliz. Y, por otra parte, también conocer, seguir conociendo a gente gigante como es, bueno, Bayona lo que está haciendo es increíble. La humildad que tiene. La verdad que es una persona muy humilde. Cuando a mí me tocó filmar, por ejemplo, en el set, me llamó aparte. Y yo soy piloto comercial. Estoy también estudiando acá eso en Argentina. Entonces, nada, me llamó y me invitó a la cabina del avión para ver cómo la recrearon. Me preguntó qué me parecía. Nada, no. La verdad que se preocupa por cada uno de los chicos. Y la verdad que eso es muy importante, la verdad. Madre mía, Lucas, ¿eres actor? ¿Eres modelo? ¿Eres piloto comercial? ¿Te falta algo? ¿Eres también jugador de rugby, quizás? No, no, no. No soy jugador de rugby. No, no. Pero bueno, son cosas que me apasionan. Van las dos como de la misma mano, aunque no tienen mucho que ver. Tal vez las dos las hago con mucha pasión y son las que más me gustan. Así que estoy muy feliz, la verdad. Pues que de verdad, desearte toda la suerte del mundo. Te lo vuelvo a decir, pero esperamos. Creo que todos y todas verten más proyectos, ya sea en serie o en película. Y solamente la última pregunta antes de jugar a las palomitas. Quiero saber si recuerdas esa primera película que viste en el cine. Uy, ¿primer película que viste en el cine? Uy, mataste. Qué buena pregunta, porque fue hace muchos años. La verdad que yo creo que algo que me encantaba era que me llevaba mi abuelo. Mi abuelo me llevaba al cine y me acuerdo que íbamos a ver varias películas. He ido a él con muchas películas. Tengo muy buenos recuerdos de él. Y me acuerdo que también me reía porque a veces él se quedaba dormido en las películas. Porque me llevaba a mí y yo veía las películas encantado. Y él durmiendo al lado mío. Pero así como primer película, yo creo que habrán sido Los Increíbles. Sí, Ostris, qué guay. Me encanta mucho el de superhéroes. La verdad que me encanta. Me encantan esas películas. Fantasear, bueno, uno de chico, quien no quiso ser algún superhéroe. Entonces, bueno, de ahí viene, creo. Ponerte una capa, una sábana por ahí, correr por la casa. Claro, sí, bueno, Superman, Spider-Man, Batman, todas esas. Ya las vi millones de veces. Me encantan. Oh, qué bonito. De verdad, qué bonito. Me gusta esa pregunta. A veces la suelo hacer porque te salen los primeros recuerdos familiares o con quién fuiste. Bueno, sí. ¿No? No, no, no lo había recordado. Y me puse a pensar y me trajiste un lindo recuerdo. Porque la verdad que la pasaba muy bien. Creo que es un hermoso recuerdo y está, nada. Oh, qué bonito. Muy lindo. Pues pasamos a las palomitas. Vamos a ver qué te toca. A ver cómo es. Ya verás que es muy rápido, muy divertido. Si hay algo, pues pasa. Uy, mira. Esta me la contestó, bueno, no me acuerdo, un compitullo. ¿Te han roto el corazón alguna vez? Uf. Ah, me la contestó Blas. Blas creo, o no me acuerdo si fue Pipe que lo escuché también. Ah, que sí. O Pipe creo. O Pipe creo, sí, sí. Uno de los dos. No, creo que fue Pipe. Sí, fue Pipe. Sí. Creo que fue Pipe. Y no sé, no me acuerdo qué contestó, la verdad, te soy sincero, pero... ¿Pero tú qué dices? Yo digo que sí, que sí, que sí. Ya la he pasado. Segunda. ¿En qué época te hubiese gustado vivir? Guau. La verdad que estoy feliz en la época que me tocó vivir, pero si no, me hubiese gustado los ochenta. ¿Los ochenta? Los ochenta, sí. Me gusta esa época. Me gusta. Vamos a ver. Y la última. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿Qué es lo primero? Bueno, cepillarme los dientes, muy importante. Muy bien. ¿No ves el móvil? Yo soy de las que veo, me levanto y veo el móvil. No sé por qué. Y es que tal vez lo hago en el tramo en el que estoy yendo al baño. Pipe a ver si tengo algún mensaje tal vez importante. Y si no lo hago, trato de no usarlo tanto, de no estar tan enfocado y pensando en el móvil. Pero sí, también. Y ver arriba, no hacia abajo, ¿a qué sí? Claro. Sí, bueno, nos pasa mucho que a veces uno está así tanto tiempo y después se pone. Sí, sí, sí. Y es lo de, es por esta época, estos años que son así. Ah, que sí. La tecnología. Para bien y para mal, como se dice, ¿no? ¿Cómo? Que se dice, digo, para bien y para mal. Porque hay cosas positivas. Pero también hay cosas negativas. Como todo, tiene su, exacto, lo mismo. Sí, sí, tal cual. Lucas, me ha encantado hablar contigo. Ya te dije que quizás me enrollaba un poquito con la entrevista, pero me la ha pasado bomba. Espero que tú también. Bien, sinceramente, gracias por estar aquí. Esta es tu casa, para lo que quieras, cuando vengan futuros proyectos. Cuando vengas y me digas, Vero, voy a desfilar en Madrid. Voy a lo que tú quieras. Voy a hacer una serie. Voy a hacer una película. Aquí estamos para que nos cuentes los primeros, por favor, que necesitamos esas novedades. No me voy a olvidar, gracias a vos por la buena onda. La verdad que me encantó. Me sentí muy cómodo. Y ojalá, ojalá que el próximo proyecto esté hoy nuevamente hablando con vos. Muchas gracias, Lucas. De verdad, invitamos a todos que nos esperan a la Sociedad de la Nieve. Si aún siguen en cine, es muy importante, ¿no, Lucas? Exacto. Verlas en cine. Obviamente, vayan al cine. Véanlo en el cine, que la experiencia del cine no hay como otra. Y si no se puede, si ahí no se puede, véanla por Netflix. Y a por el Oscar o los Oscars. Vamos, vamos. Vamos a la fe y voten. Los que puedan, hay que votar.